El muchacho alegre Con una baraja nueva Los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierdes Hasta el modito de atar Hasta el modito de atar Eres como la sandía Tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera Pídele a Dios que me muera No tengo padre ni madre Ni quien se adueñe de mi Solo la cama en que duermo Se compadece de mi Se compadece de mi Ya con esta me despido A brilla de un campo verde Aquí si acaban cantando Versos del muchacho alegre Versos del muchacho alegre Ahí está mi plebe de arriba Mi gente de Jalisco, Michoacán Oiga Y mi gente de Guanajuato Que no se queda atrás Oiga pariente Bueno pues esta noche Le hacemos la cordial Let me peca I just gottaХ I de certainly